Ok. Entonces, la tabla de contenidos de hoy día son estos dos tópicos. No nos vamos a molar mucho. Lo importante es que lo veamos bien, que quede bien claro. Entonces, vamos a partir con NewType. Entonces, recordemos cómo habíamos terminado la clase pasada. Habíamos terminado con los aplicativos y habíamos visto que el caso del aplicativo en listas era bien curioso. Porque, si recordamos acá, si el aplicativo en listas lo que hacía, siempre si hacemos más dos, si hacemos por tres, una lista de funciones operada con una lista de valores. Supongamos eso. Un, dos, tres, cuatro. Entonces, lo que tenemos como resultado es una lista de tamaño ocho. El resultado de la lista va a ser de tamaño el largo de la primera por el largo de la otra. Es un efecto de combinaciones que se forma. Y, de hecho, lo que sucede es que se opera el más dos en toda la lista y se genera la primera parte del resultado, que sería el tres, cuatro, cinco, seis. Y luego, se opera el por tres en la misma lista original. En la misma lista de un, dos, tres, cuatro. Y ahí queda la segunda parte del resultado, que sería tres, seis, nueve, doce. Entonces, si se fijan que por defecto ocurrió un comportamiento combinatorial. Ahora, eso pudo haber sonado un poquito arbitrario. Como que, yo entendería si alguno de ustedes siente que eso fue como arbitrario, la persona que diseñó cómo se iba a comportar el aplicativo en lista. Y puede que sí. Entonces, a veces suele pasar que uno quiere implementar otro comportamiento. Supongamos que nosotros quisiéramos que el operador de aplicativo tuviera otro comportamiento en la lista. Entonces, supongamos que quisiéramos implementar, ¿ya? Y en vez de combinaciones, ahora quisiéramos un efecto zip. Si recordemos zip, ¿qué era? El efecto zip, recordemos que era, consultemos primero, ¿cómo tiene que ser zip? Tiene dos listas y entrega una lista con las tuplas. ¿Ok? Y recordemos también zip with, una función, dos listas y las combina. Entonces, de cierta manera, podríamos crear un efecto zip o zip with, quizás, mejor dicho. En el sentido de que podríamos querer que el operador haga lo que, sumamos que aquí le pasamos el más, usamos un, dos, tres, ¿ya? Y le pasamos cuatro, cinco, seis. Y hizo la suma de elemento con elemento. Entonces ya no fue combinatorial, sino que ya ahora fue por los pares correspondidos, por posición. Uno con cuatro, dos con cinco, tres con seis. Entonces, supongamos que quisiéramos lograr eso con el aplicativo. Quisiéramos que nuestro aplicativo se comporte de esa manera. Entonces, hasta ahora, con lo que sabemos, tendríamos que hacer lo siguiente. Tendríamos que crear un nuevo tipo de dato, que se llame zip list. ¿Ok? Siguiendo un poco el ejemplo del libro, con los nombres. Y por supuesto que con el type general, ahí el type que corresponda para el caso particular. Y envolvemos una lista con nuestro tipo, con nuestro constructor. La envolvemos. Entonces, esto es solamente un envoltorio. Como para crear un nuevo tipo de dato en base a otro tipo de dato. Y solamente porque no podemos cambiar lo que ya estuvo definido para la lista, en el fondo. Es solamente por eso. Y hay opción dos, podría ser también así, con record syntax, como estilo registro. Y así lo bueno que obtenemos inmediatamente es nuestra función, que nos entrega el get del atributo, que sería en este caso la lista. Un atributo. Entonces, aquí viene la propuesta, en el fondo, del new type. Que es que en vez de ocupar un nuevo data, podemos ocupar new type. Que es más rápido. Es más rápido en el sentido, no me refiero en el sentido de que uno programando más rápido. Sino que es más rápido el computador internamente trabajando con new type. ¿Y por qué? Porque si bien nosotros estamos envolviendo un tipo de dato ya conocido y que ya tiene todo definido, internamente Haskell, cuando nosotros ocupamos new type, y así se fijan ahí ocupamos new type de la misma manera que ocupamos data, y es idéntico, internamente Haskell se da cuenta, gracias a, con new type, se da cuenta que puede reutilizar el tipo de dato, y evita envolverlo y desenvolverlo en zip list, ¿ok? En la práctica. Si bien, entendiendo sí que es un tipo de dato distinto. Que es un tipo de dato que se llama zip list. Entonces es como que, es como que por dentro lo ocupa como si fuera una lista nomás, pero cuando es necesario hacer la distinción de que no es una lista, porque es un zip list, técnicamente hablando, la va a hacer. Entonces es como lo mejor de las dos cosas. Y eso mejora el rendimiento. Vamos a ver que new type no solamente mejora el rendimiento, también tiene otras ventajas. Entonces, new type son nuevos tipos, en fondo se resume a poder crear nuevos tipos basados en tipos conocidos de forma más eficiente. Ahora, alguien se puede estar preguntando, ¿por qué entonces no lo usamos para todos los tipos? ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué no lo usamos para todos? Típico que uno de repente encuentra algo bueno y quiere de repente usarlo en todo. Pero resulta que hay restricciones para el new type. O sea, el new type funciona eficiente porque se hace cargo de un caso particular solamente, que es que solo se puede definir un value constructor. Eso quiere decir que solamente podemos tener un constructor a la derecha, no podemos tener varios separados con el pipe, no nos permite más de uno. Y lo otro es que el value constructor solo puede tener un campo, un atributo. Bastante limitado, pero esa limitación resulta ser aún útil para muchos casos. Para hacer contraste, con data no existen estas restricciones. Ustedes con data pueden hacer lo que quieran. Y bueno, entonces es posible usar deriving, igual que siempre, el tipo reutilizado también debe derivar de los mismos type classes, eso es importante. Así que si hacen deriving de equals o deriving de show, tiene el dato que está adentro, envuelto, tiene que también derivar de esos type classes que ustedes han indicado. Bueno, y no solamente es cosa de velocidad, también hay un efecto súper importante, que quizás ustedes ya lo habían sentido, que el hecho de que el new type también sirve para adaptar una instanciación a functor de la forma que nosotros queramos. Cuando un tipo de dato tiene más de un tipo a definir, como aider, o como algún otro tipo que nosotros inventemos, y resulta que quisiéramos hacer un functor que actúe específicamente en uno de los tipos, y no en el último tipo como por obligación. Entonces, ejemplo, sumergamos que queremos trabajar con una tupla, y queremos que la tupla sea una instancia de functor. Entonces, nosotros sabemos que la tupla es un tipo de dato que tiene dos tipos concretos para definir, que es el tipo de la primera componente y el tipo de la segunda componente, no tienen por qué ser iguales. Esa es la gracia de la tupla con respecto a la lista. Y entonces queremos que FMAP, supongamos que queremos que FMAP actúe en la primera componente, en el primer tipo. Entonces, resulta que sin NewType es súper difícil, porque la definición de par está dada en el orden A-D. Y la única manera de nosotros entregárselo al functor sería parcialmente evaluar el tipo. Es decir, que darlo como par A y quedaría solamente el B como para jugar. Entonces, en el caso de NewType podemos hacerlo al revés. Podemos dar vuelta el B con el A porque es como que envolvemos nuestro par en un nuevo par, lo damos vuelta y sí podemos crear un functor ahora donde la función F que le pasemos va a actuar en la primera componente. Así que eso es súper interesante. Esto es una funcionalidad nueva que aparece con NewType. Y de esa manera entonces podemos probar y funcionaría. Por ejemplo, obtener par de fmap multiplicado por 100 en este par y en vez de multiplicar el 300 vamos a multiplicar el 200. Y lo mismo si tienen que revertir va a revertir en el primero y revierte el string correctamente. ¿Y por qué se llama un getPair? Porque recuerden que hay que desenvolver el dato. El dato va a quedar envuelto si no, en Pair. por el constructor. Entonces, con eso lo desenvolvemos. Con la técnica de los registros que nos dan las funciones gratis de los getPair. Si tienen consultas hasta ahora, chicos, vayan preguntando nomás. y también con NewType tenemos que, además de rápido, además de permitirnos adaptar las intangraciones a functor, también tenemos que NewType es más perezoso o lazy que Data. Y lo digo en el buen sentido, de que hay casos donde puede convenir ser súper perezoso. y esto se debe y bueno, y eso es como algo que aplica incluso para que uno de repente se sorprenda, es algo que aplica también, puede aplicar para nuestro mundo real que en muchos casos uno puede ser instantáneo, como estricto en actuar, otras veces uno puede ser perezoso estratégicamente y y si uno lo mide como en el sentido de minimizar trabajo realizado, ¿ya? dependiendo de la situación que llega, ¿cierto? hay que ir jugando con esas dos formas de actuar. Entonces un poco un poco acá el laziness del NewType tiene que ver con en ciertos casos donde evitar ese trabajo, evitar hacer el trabajo hasta el final otorga un beneficio que no puede obtenerse al ser estricto al inicio. ¿Y cuál es ese? ¿Qué? Se debe a que Haskell internamente puede representar los valores de los tipos definidos con NewType tal como los originales, teniendo en cuenta que los tipos ahora son distintos, o sea, cuando es importante hacer esa distinción. Por ejemplo, subongamos esto, subongamos que hacemos un nuevo booleano que envuelva el booleano, ¿ya? Entonces tenemos nuestro nuevo tipo que se llama booleano cool. Y y bueno, entonces supongamos que yo les quiero introducir acá un comando que es undefined. Ustedes escriben undefined y generan el error. Entonces undefined es como una manera de generar un error en Haskell. Entonces supongan que ahí me olvidé de poner la implementación de la función hello me, yo la tengo acá. ¿Qué? 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 Ahí está. Entonces tenemos la función hello me que simplemente lo que hace es que recibe un un cool boole y no hace nada con él, simplemente imprime hola. ¿Ok? Entonces le da lo mismo el argumento. ¿Ok? Solamente imprime hola. Y resulta que con new type es posible entonces aquí de hecho yo puedo traerlo de hecho lo tengo veamos si funciona sí. Entonces yo puedo definir un puedo hacer hello me undefined o sea primero que todo probemos con cool boole ok y le pasamos hola a ver si funciona ah no tengo que definirlo como me defino como creo que sí ah no ya no está medio equivocado ya he puesto un string a ver si eso funciona ahí sí ok entonces de hecho igual pudo haber funcionado sí debió haber funcionado sí ahí y también le puedo pasar cool boole false ok y ahí está funcionando normal no estoy haciendo el caso interesante ahora el caso interesante es que si le paso un mensaje de error al ser tan perezoso no evalúa el caso de error jamás nunca lo evalúa porque al llegar a la a la al llegar a la implementación de hello me que es esta de acá al llegar a esta se da cuenta que se da cuenta que no utiliza el argumento no lo utiliza imprime hello entonces simplemente ignora el argumento y nunca lo evalúa y ahí eso pasa gracias a new type cuando nosotros creamos data si hubiesen hecho el mismo ejemplo con data cool boole cool boole les hubiese salido el error de undefined así que eso es una ventaja también que tiene el new type en ciertos casos específicos donde uno quisiera que eso ocurra de esta manera que les acabo de contar prueben esto con data y comparen luego después luego de la clase bueno y yo creo que a esta altura ya que les he introducido hartas formas de definir tipos yo creo que tengamos esta claridad este es un resumen como de todos los tipos que hemos visto entonces primero que todo type es solamente para crear sinónimos cuando ustedes escriben type es solamente para un sinónimo nada más es un alias es como un apodo a otro tipo entonces y no lo están envolviendo fíjense no hay algo que lo envuelva entonces aquí por ejemplo si uno quiere en el ejemplo acá está quiere darle un nombre a un arreglo entero entonces le pone un type int list se usa para efectos de ser más descriptivo o para darle un nombre más breve a un tipo que puede ser más verboso solamente para eso esa utilidad solamente para el programador para que uno pueda programar más ordenado el type después tenemos new type lo que acabamos de ver recién entonces a diferencia de type new type envuelve envuelve el tipo fíjense lo envuelve con un constructor esa es la diferencia entonces si ustedes hubiesen hecho el mismo ejemplo hubiese habido int list y hubiese habido acá adentro un arreglo entero eso es importante utilidad facilitar instanciación a ciertos type clases esa es la verdadera utilidad que tiene en la práctica y después tenemos data que realmente su utilidad es para todo entonces es para crear tu propio tipo de datos con total libertad o sea data puede hacer lo que hacen todos los otros pero quizás no lo hace tan eficiente en algunos casos y new type no puede hacer todo lo que hace data pero ciertas cosas que hace data las hace mejor y type ciertas cosas más específicas todavía las hace mejor porque a veces uno solamente realmente quiere referirse a un alias no quiere complicarse más con eso bueno eso fue de new type chicos para que lo tengan ahí incluido dentro de las cosas importantes de Haskell y programación funcional incluso tiene que ver un poco con los types tiene que ver de hecho harto con poder también manejar mejor la intensación de types clases ya y ahora la última parte son monoides entonces ¿a alguien le suena monoides? yo creo que lo han visto en la carrera ¿monoides? ¿alguno? sí discreta ¿ah? ¿en dónde? en autómata en autómata lo vieron ya sí estoy seguro que lo vieron al menos en algún curso ¿alguien me podría ayudar a definir monoides ahora? así como antes de que ponga la siguiente de la intuición no tiene por qué ser así como la definición de libro ¿qué creen que es un monoide? ¿qué creen me pueden decir quizás en qué contexto lo vieron monoides como en qué situaciones aparece el monoide ahí situaciones que han trabajado yo vuelvo no me acuerdo ¿el resto? como un álgebra que se componía de un conjunto y de operaciones entonces se podían hacer operaciones sobre ese conjunto y habían restricciones también me acuerdo pero más que eso no super super los detalles el monoide es una es un álgebra pequeñita que tiene un conjunto de valores en los que puede funcionar y tiene una operación una sola operación que que es binaria ¿qué quiere decir eso? que una operación de dos argumentos como sumar como multiplicar ¿ok? y esa operación tiene que cumplir con la identidad y la asociatividad punto final eso es monoide entonces vamos a ver los detalles vamos esta diapos es como la introducción al monoide todavía no lo vamos a definir entonces consideremos las funciones multiplicar y concatenar lista vamos a observar que ambas cumplen con con este fenómeno que es que si que existe un elemento ¿cierto? fíjense entonces son binarias primero que todo ambas son binarias podemos concatenar listas de esta manera de esta manera multiplicar ya etc y démonos cuenta de que los parámetros y el valor resultante de la operación pertenecen al mismo conjunto ¿ok? que eso se traduce aquí en programación que son del mismo tipo entonces si son enteros salen enteros como resultado ¿ok? entran floats salen floats entran listas salen listas como resultado entonces se mantiene el conjunto tanto como en la entrada y en la salida la función es binaria ¿ok? y existe un valor de todo el conjunto un elemento que al operarlo con los otros elementos no le provoca cambios ¿ok? lo deja sin modificaciones ese elemento se llama la identidad entonces en el producto nuestra identidad es el 1 por supuesto en la lista nuestra identidad es la lista vacía ¿ok? la lista vacía no le hace daño a ni una lista al concatenar entonces recuerden que esto es todo esto es todo una álgebra una álgebra es una estructura que se compone de conjunto operación ¿ya? y por lo tanto cuando yo digo que la lista vacía es la identidad es la identidad del álgebra del álgebra de las listas con el concatenador con función ¿ok? si no queda ambigua ambigua mi descripción ahora además tenemos que se cumple la asociatividad en ambos casos se cumple tenemos que podemos envolver en paréntesis de la manera que queramos y el resultado se ve sin modificaciones tanto para para números como para strings ¿ya? eso es otra propiedad entonces tenemos subrayado en blanco la identidad y la asociatividad dos cosas interesantes así que las propiedades recién identificadas corresponden a un monoide junto con el conjunto o sea más el conjunto de valores por supuesto y la función entonces un monoide monoid en inglés es un álgebra que tiene una función binaria asociativa y un valor que actúa como identidad ahí incluso para ser más correcto hubiese puesto también sobre un conjunto también definido ¿ok? y pregunta abierta a ver ¿la división y la resta son monoides? sí no ¿por qué? el monoide entonces vamos a lo que vamos a ver ahora del monoide que ya lo entendimos es que vamos a ver cómo se representan Haskell y qué utilidad tiene entonces Haskell ofrece un type class que se llama monoid que viene en data.monoid y ahora el type class requiere implementar varias funciones fíjense requiere implementar tres funciones de hecho requiere implementar empty m empty ya todas con prefijo m empty append y concat pero resulta que la última el type class la implementa por defecto como un fault de la operación append que está aquí que tiene que venir definida y con un empty también entonces este fault si lo analizan bien le falta un argumento más está curriado tiene curring le falta un argumento más y justamente es lo que uno le va a pasar como argumento entonces por eso se transforma en una función porque le queda un argumento por evaluar y bueno vamos viendo uno por uno empty tiene que ser de cierta manera el elemento neutro ¿ya? tiene que ser el elemento neutro después append tiene que ser una función binaria que dado dos monoides como resultado va a ser un monoide y la tercera función es dada una lista de monoides el resultado va a ser un monoide como una reducción reducción de muchos monoides a uno entonces notamos inmediatamente que solo tipos concretos pueden ser monoides eso también es otro detalle aquí no hay un M un M y después un M A sino que es M entonces concreto siempre es M eso significa que es concreto ¿ya? pues los monoides deben cumplir las siguientes tres propiedades y esto son básicamente leyes entonces de hecho aquí está lo que mencionamos recién que formalmente para que un elemento neutro sea neutro en un monoide tiene que cumplir para los dos lados ¿recuerdan? entonces el elemento neutro con X y el X con el elemento neutro tiene que dar lo mismo tiene que dar X y después tenemos la asociatividad que dependiendo de cómo la asociemos no va a importar ¿ya? no va a importar el resultado va a ser lo mismo y entonces esto se resume en identidad y asociatividad tiene que existir y la asociatividad es súper importante ya que nos está diciendo eso en el fondo eso nos dice que no importa en qué orden hagamos las operaciones en cadena siempre va a dar el mismo resultado y eso es súper importante porque eso nos empieza a dar pistas de que entonces vamos a poder quizás hacer operaciones sobre una gran cadena de monoides como una lista y eso es justamente la operación la función tercera que existe acá que es concat bueno aquí hay algunos ejemplos entonces las listas son monoides eso es un aquí vamos a empezar a darnos cuenta de que varios de los type classes que hemos estado revisando nuestros tipos comunes como el lista maybe y algún otro y a veces las funciones mismas pero en este caso las listas también son monoides a pesar de ser todas las otras cosas como functor ser aplicativo también son monoides y al ser monoide entonces significa que uno puede operar dos listas y que retorna una lista que uno puede operar muchas listas y retornar una sola lista y eso es justamente lo que ocurre acá entonces ustedes y por supuesto en el contexto de lo que de lo que vaya esto a significar para la lista entonces append va a significar concatenación en la lista el nombre estos nombres son fijos empty append eso siempre van a ser así entonces a veces cuando uno haga operaciones aritméticas no es que uno vaya no es que uno esté obligado a concatenar números sino que uno hace la operación que desee solamente que el nombre es un poquito desafortunado porque puede llevar a como malinterpretar que uno tiene que concatenar como obligadamente eso no es así y fíjense que ahí está todo probado en la lista y funciona bien ok y fíjense el concat entonces el concat es justamente un fold que hace toma cada una de las sublistas que hay y las va les va aplicando append y el append está definido como concatenación entonces todo se va como desenvolviendo en cadena con lo que ya está definido tenemos otro caso y este es interesante porque este aclara mucho más lo el concepto de monoide que es que nosotros vimos una manera particular en que los números podían ser un monoide formar un monoide que era con el producto pero nosotros podemos formar un monoide con la suma también no hay ningún problema ¿no es cierto? nosotros podemos crear el conjunto de los números con la suma y con el cero y cumple todas las leyes y eso es otro monoide entonces ¿cómo ahora viene la pregunta? ¿cómo podríamos tener ambos entonces? ambos monoides porque si implementamos uno directamente de los números ya no podemos implementar el otro no podemos o sea al implementar el otro vamos a reemplazar el primero al hacer el instance el instance del del type class monoide pero para eso está el new type entonces en el new type en vez de tomar directamente los enteros que ahí como que estaríamos gastando el cartucho de los enteros mejor gastamos un cartucho nuevo que sería un nuevo tipo pero con new type y lo llamamos producto entonces el producto va a envolver a los enteros y va a ser para nuestro monoide producto y y lo implementamos entonces implementar producto va a significar que tenemos que definir el empty ok el empty va a ser producto 1 porque nosotros estamos envolviendo recordemos envolviendo los números y luego tenemos que definir cómo se va a comportar apenda entonces apenda un valor con otro un producto con otro producto va a entregar producto de los dos valores multiplicados y no es obligación tener que implementar el concat porque si ustedes recuerdan concat venía implementado por defecto y va a utilizar append y fold que ya está que ya están definidos y con con eso entonces y junto con el get product de registro como para desenvolver ustedes pueden tener un monoide funcionando en el producto sin haber sin haber tenido que usar los números directamente sino que usar un envoltorio entonces lo bueno de esto es que después ustedes pueden hacer lo mismo con la suma y pueden tener dos monoides funcionando sobre un mismo conjunto de números esa es la ventaja ¿ya? después tenemos otro otro monoide que es ENI entonces ENI es un es súper útil porque ENI de hecho ENI existe debiese existir a ver hay que traer los pens esto es import data ahora debería estar a ver sí entonces ENI lo que hace es que es un monoide en el que lo que hace es que si ustedes tienen un de hecho claro véanlo así a ver ENI TRUE y lo operan entonces eso lo operan con una pen y lo operan con otro ENI ENI FALSE para tornar TRUE ¿y qué es lo que hace el ¿qué es lo que hace el ENI? lo que hace es que va a retornar TRUE si es que al menos uno de los dos es TRUE es como ¿hay algún TRUE? esa es la pregunta ¿existe aunque sea un TRUE? y eso se puede aplicar sobre lista se puede aplicar de varias formas entonces eso es bastante útil porque a veces ustedes preguntan ustedes quisieran consultar algo sobre alguna estructura de datos compleja que tenga muchos elementos y ustedes podrían ocupar el ENI como para decir ¿se cumple para algún elemento cierta propiedad? y obtendrían el TRUE o FALSE eso sería como en ciertos casos donde quizás no les interesa mucho cuál en particular sino que les interesa que la estructura completa cumpla una propiedad en alguno de esos elementos hay otros ejemplos aquí está ustedes pueden hacer bueno existe por supuesto el GET ENI como para sacar el valor también como para desenrollarlo eso voy a ocupar MCONCAT ya compuesto con MAP le pasan el ENI para formar los ENI de todos los elementos de acá ok ese MAP ENI con la lista de booleano es lo mismo que haber hecho lo mismo que haber quitado el MAP y haber puesto la lista con los ENI con ENI FALSE ENI FALSE ENI FALSE ENI TRUE la misma idea y ahí retorna TRUE así que ese es otro otro monoide bastante útil y fíjense fíjense cómo está construido entonces el elemento neutro es el FALSO ¿y por qué el FALSO? bueno porque fijémonos tiene que cumplir la primera propiedad la identidad entonces y fíjense cómo opera opera con el OR el ENI opera con el OR entonces sería como FALSO o TRUE ok entonces FALSO con X en el fondo del otro es como X mantiene el X ok después TRUE FALSO mantiene el X al otro lado después FALSO FALSO mantiene el FALSO entonces si se dan cuenta hay ciertos casos donde como que sale de manera creativa el elemento neutro cómo se cumple y cómo se cumple también la asociatividad y bueno la asociatividad se cumple con el OR sin ningún problema ya creo que lo pueden visualizar después queda el ordenamiento o la noción de orden en realidad más que ordenamiento que es que son estos valores de igual menor igual y mayor igual entonces esto también es un monoide ordering es un monoide y implementa el elemento neutro como el igual fíjense esto también es bastante interesante la manera en que lo representan el monoide y el append lo tienen que implementar por supuesto para todos los valores ya que son casos particulares así que cuando hacen menor igual y con cualquier cosa retornan menor igual después cuando hacen equals fíjense este equals con cualquier cosa bueno lo llamaron y en vez de retornar equals retornan el otro el de la derecha y cuando es mayor igual operado con cualquier cosa retorno es mayor igual entonces esto parecía ser como súper arbitrario parecía ser como que alguien lo inventó nomás y ni siquiera parecía ser como que no lo hubiesen pensado como si sirviera para algo pero resulta que sirve tal cual como está implementado es la manera que uno realmente quisiera que sea entonces de esta manera lo que uno puede hacer es que claro al inicio parece como arbitrario sale aquí pero fíjense para lo que sirve sirve justamente para lo que uno se imaginaría que es que si ustedes comparan hola con oli en números ASCII hola debe ser menor que oli entonces lo que hace es que compara h h con h son iguales así que sale un equals ok después o con o son iguales sale otro equals ok por lo tanto tienen equals con equals eso que hace equals con equals da equals después l con l lo mismo equals con equals da equals y después a con a con i da en ese caso da menor a menor que i así que da menor que y quedaría que haría equals con menor que y retorna menor que y el resultado es que hola es menor que oli ¿se dan cuenta? entonces ¿profe? ¿si? y si es que comparamos hola con hola devolvería hola o equals devolvería equals equals si porque sería estaríamos en el último elemento a con a entonces quedaría equals con equals da equals ¿ya? y quedaría equals de hecho ustedes lo pueden acá lo pueden hacer así inmediatamente ya no termina entonces ahí ¿vale? así que yo en lo personal encuentro que el ordening el caso del ordening es súper ingenioso ¿cómo interpretarlo como monoide? es algo que de repente uno no se lo hubiese imaginado que hubiese sido de esta manera y ya y bueno después maybe también es un monoide ya no es sorpresa parece enterarse de estas cosas maybe igual es un monoide o sea disculpe me corrijo maybe puede ser un monoide no es que sea un monoide ¿ya? de hecho creo que queda yo no estoy seguro si está implementado por defecto tenemos que revisarlo eso es fácil revisarlo simplemente habría que probar probar que pases hacemos en just 5 sí porque esta diapo lo que hace es proponer como si inventáramos que es un monoide y lo implementamos just 3 una cosa así y ¿qué sale? posible que también lo otro se puede hacer así a ver déjenme ver si ya sí quizás no está implementado y eso me haría mucho sentido por la diapo que lo otro sería hacerlo así a ver sí parece que no ya entonces uno puede supongamos que dado que lo probamos vamos a suponer que maybe no ha sido implementado como monoide pero nosotros podemos implementarlo como monoide tenemos la total libertad de hacerlo y para eso solamente hay que saber que como hemos puesto que maybe va a ser en versión concreta eso quiere decir que ya se decidió con qué tipo de datos va a trabajar en A entonces A también tiene que ser un monoide eso como que se va en cadena tiene que irse cumpliendo así que ya sumamos que A es un monoide sumamos que maybe entonces lo vamos a convertir en monoide y empezamos a definir y esto sería una manera de definir un monoide que tendría sentido asumiendo de que A es un monoide y tenemos que el elemento neutro lo vamos a dejar como nothing y nothing con cualquier cosa es cualquier cosa y M con cualquier cosa con nothing es cualquier cosa y después just con mi valor 1 mappend con just valor 2 bueno ¿qué hacemos? le lanzamos la responsabilidad del mappend se la lanzamos a los elementos de adentro que ellos ya deberían ser monoides entonces como que le encargamos a ellos el cacho y nosotros simplemente lo encargamos juntar el resultado con un nuevo just súper sencillo ya eso es asumiendo de que A podría ser un monoide esto es una implementación que podría ser útil ahora ¿qué pasa en los ejemplos? bueno tenemos que funcionaría así ya entonces nothing con just Andy da Andy just de menor o igual con nada menor o igual y ahí también podrían hacer bueno dos just en este caso da la si se fijan da una una suma de tres más cuatro ¿ok? y y uno podría incluso hacer una lista una lista de just nothing just nothing y lo interesante sería que recorrer esa lista e ir y ir haciendo como una especie de fold permitiría ir ignorando los nothing e ir juntando donde están los valores de manera súper transparente ¿ok? ahora imaginemos el otro caso imaginemos que que el tipo de dato que tiene monoide es que tiene maybe dentro no es un monoide ¿ok? que puede darse entonces en ese caso podemos crear otra versión por ejemplo una que preserva el primer valor ¿ok? ¿ya? que preserva el primer valor de la operación append me refiero entonces para ese caso entonces vamos a crear un nuevo tipo que se llama marfirsta y ese va a envolver al maybe maybea y firsta entonces se pone concreto aquí va a instanciar al monoide y como fíjense que envuelve al maybe por lo tanto cuando retornamos el elemento neutro entonces le tenemos que envolver también el elemento neutro first nothing y después first de un just mappen con cualquier cosa va a ser el primero ¿recuerdan? y después el este es como se decidió de esta manera que es que si es que nothing si es que el primero es nothing pero el otro elemento sigue puede ser cualquier cosa en realidad se revuelve el segundo entonces como que se trata de evitar el nothing pero en este caso si es nothing con nothing va a haber nothing y se le da preferencia al primer elemento también es arbitrario es como una cosa solamente por educativo como mostrar como uno podría hacer distintas versiones y ahí hay ejemplos entonces get first por supuesto es la función get de aquí así que el primero por ejemplo de este operando con este otro operando ya just a con just b sale solo just a después nothing con just b solo just b just a con nothing sale just a y después incluso acá fíjense una lista de just mezclados con nothing va a artenar el primero se va a caer siempre con el primero y eso es interesante porque en fondo lo que hace es que x1 con con mappen con x2 mappen con x3 entonces ahí se empieza a ocupar ¿qué propiedad se empieza a ocupar cuando uno ve una cadena de valores? ¿qué propiedad del monoide se ocupa como para hacerse cargo de eso en fondo? recordemos que la función es binaria lo que lo que se ocupa para mantenerse dentro de la regla del monoide se ocupa asociatividad entonces se trabaja y y después de x1 y x2 sale el resultado ¿ok? que es y y después y se opera con el siguiente entonces si se dan cuenta si ese monoide siempre va dejando el primero el primero se va trasladando ¿ya? de hecho acá hagamos el caso del primero quedaría como x1 como resultado ¿cierto? y después x1 se opera se opera con x3 ahí y nuevamente se prefiere el primero entonces x1 con x4 y sale como resultado x1 eso es como para que me entiendan si tuviera una lista y se preferiría el primero también entonces si se dan cuenta si se dan cuenta monoide es bastante útil es muy útil para para de cierta manera operar varios elementos varios elementos y y y de manera bien transparente por las funciones que requiere implementar monoide ¿y cuál es la utilidad final de monoide así como si uno quiere irse hoy día de la clase diciendo ¿para qué sirve el monoide? bueno el monoide sirve esencialmente para hacer fold en estructuras de datos arbitrarias entonces recordemos un poco fold hagamos un refresco de memoria ¿qué hacíamos con fold? fold por ejemplo fold l ¿qué tenemos con fold? tenemos un foldable t que un foldable t que recibe una función ¿ok? recibe un un elemento inicial recibe un a que es foldable y recibe un b un ta perdón un ta que es foldable eso completo es foldable y recibe un b entonces ejemplos típicos que hemos hecho con fold como para ser más concreto entonces supongamos que queremos queremos hacer la suma ¿ya? la suma con el partimos con el cero y una lista de un dos tres ¿ok? entonces ¿qué hacemos? hemos sumado todos los elementos ¿ya? eso es fold ahora imaginémonos que podemos expandir la noción de fold pero ahora a cualquier estructura de datos arbitraria o manual que hayamos construida construido entonces la la idea es va muy alineada a como nosotros también hicimos este mismo pensamiento con fmap pasamos de lo que era map de listas y generalizamos hacia arriba y pensamos en un fmap que tenga sentido para cualquier estructura de datos pensando en que la lista era un caso particular ¿no? ya la misma idea con fold entonces ¿cómo se hace esto? dado que hay muchas estructuras foldables en realidad Haskell provee de un type class llamado foldable existe ese type class y es para tipos de datos que quisieran implementar fold entonces así como functor era para tipos que implementan fmap ahora tenemos la función de fold para los los tipos o sea tenemos foldable para los tipos que implementan la función de fold y y bueno una recomendación del libro es que si uno va a incluir foldable dentro de su código que lo incluya con qualified porque porque fold o sea foldable trae muchas funciones que coinciden con prelude y de partida fold r fold l van a quedar ambigua no se va a poder aclarar a cual pertenece entonces incluya con un prefijo f y de esa manera pueden trabajar así si eso lo podemos ver activo ustedes pueden ser import qualified foldable as f a ver mmm 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 quizás foldable estaba en ahí está ya está en data foldable ok qualify data fold as f ahí entonces ustedes hacen f quieren consultar y fíjense esto esto es súper importante si ustedes quieren consultar el fold r de f fíjense que tiene el type class puesto acá como type class t y no está como concreto no está concreto porque le falta el tipo de dato decidido ok y el tipo de dato decidido está acá cuando se vuelve ta pues ahora ustedes entienden mejor esto versus antes cuando veíamos que aparecía un foldable y no quedaba muy claro ¿cierto? ese t que sí hay pero ahora sí y y bueno uno puede implementar fold de un árbol de un maybe de lo que uno quiera uno puede darle el significado de que sería un fold en esos casos ¿ya? y si se fijan si se fijan acá el fold de lista el original es simplemente un bueno acá en realidad no me lo no me lo hizo tal cual como está acá pero el fold de lista si se dan cuenta es un de hecho a ver creo que creo que puede puede parecer así ya no me importa el fold de lista es el caso particular donde fíjense que el tipo concreto TA o sea el TA concreto ya es un caso particular que es el caso de la lista ¿me encuentro? bueno y para ir terminando entonces Monoide nos sirve para hacer fold estructuras de datos custom que hayamos creado y puede puede serles súper útil para la tarea también ¿ok? véanlo si les puede servir en el fondo que ustedes creen una estructura de datos y le implementan FMAP y le implementan fold y quizá eso les permite después ahorrarse mucho trabajo así que aquí hay un ejemplo en caso de que tuviéramos un árbol nuevamente un árbol y derivamos de de algunos type classes ya eso solamente quedó ahí y si quisiéramos instanciar foldable tenemos que implementar esta función esa función que está ahí que es foldMap ahora si se dan cuenta esa función tiene tiene una función que recibe un parámetro eso es importante acá y aquí está implementada para el caso del árbol fijémonos cómo es es fíjense es empty bueno fold de de f de un árbol vacío es MMT fíjense que aquí recordemos que estamos en el contexto de monoides por lo tanto M es un monoide entonces por lo tanto podemos ocupar esto empty va a existir y de hecho cuando implementemos foldMap lo interesante es que vamos a poder irnos como corresponde ocupando las 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 operaciones M append ok en los valores que tiene el que tiene el tree entonces en este caso estamos ocupando M append con el el lado izquierdo ok con el valor central aplicando la función por supuesto y después el lado derecho y eso recursivamente se va profundizando hasta tener todos los elementos del árbol y aquí hay un ejemplo entonces supongamos que creamos un árbol que sería este nodo 5 después tiene como dos hijos como sus dos hijos el nodo 3 y el nodo 9 y cada uno tiene dos hijos el nodo 1 el nodo 6 y el nodo 8 el nodo 3 ok entonces es un árbol de 7 elementos un árbol balanceado entonces supongamos que queremos hacer reducciones queremos sumar sumar todos los elementos del árbol simplemente llamamos fold L ok de por supuesto que esto asumiendo que implementamos entonces esto esto que estaba en la lámina anterior lo hemos implementado y llamamos fold L y y fíjense simplemente le decimos que queremos sumar partimos con el 0 y le pasamos el árbol como argumento y sale el resultado o queremos hacer el producto de todos los elementos le pasamos el 1 como valor inicial identidad y tenemos el resultado o si quisiéramos hacer algo más avanzado quisiéramos revisar si algún valor de todos los valores del árbol es igual a 3 entonces simplemente hacemos fold fold map y y damos esta función que sería da un x que sería el elemento a visitar en cada nodo yo consulto si es que any any recuerden que retorna true ok retorna true cuando se mezcla un true con algo más entonces deja puro any con la consulta si x es igual a 3 y el fold va a juntar todos esos any y si hay al menos uno true va a retornar true y de hecho aquí uno vale true y finalmente convertir un árbol en lista súper sencillo imagínense lo complicado que pudo haber sido querer exportar un árbol a lista bueno aquí es súper sencillo es simplemente llamar fold map pero ahora con la función de que da un elemento lo convierto a lista e internamente después se va a llamar m append entre todas las listas y el m append en las listas ya existe entonces automáticamente va a concatenar todas las listas así que también súper interesante ahí lo único no más que uno quizás quisiera tener ojo es el orden en que esto va a salir ¿cierto? porque esto salió en cierto orden que es orden es orden claro a ver déjenme ver uno tres seis claro es como orden prefijo como de la izquierda hacia abajo parte como lo más profundo a la izquierda y va subiendo pero eso eso manejar eso va a tener que ver también con cómo uno lo maneja acá acá o sea el comportamiento se va a dar por cómo uno implementó el fold map en el fondo ya y bueno lo interesante es que no solamente tienen fold maps sino que también tienen el fold l o fold r también salen automáticamente ya creo que creo que eso es por hoy día a ver sí eso es chicos ya así que monoides es súper útil y la otra semana nos queda ya nos queda ver monadas ya que es otra cosa distinta y se va a parecer más al camino que estamos viendo de functor y aplicativo retomamos ese camino con monadas y con eso terminamos las componentes más importantes yo diría de lo que es programación funcional esos son como los si ustedes si ustedes digamos quieren inmediatamente ya ir conociendo quién son los componentes elementales del paradigma funcional una de esas son estos conceptos de functor aplicativo monoide monada son las partes como del corazón junto con muchas otras más también con el tipo toda la noción de tipo que hay acá que es súper importante son aspectos esenciales ya eso con la con la clase con la clase